Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y la primera representante de CONCACAF en el Mundial Sub-20 2024 será Estados Unidos. Por este gol de tiro libre de Aiki a los 39, festejaban las Yankees a los 40, a los 4 del segundo tema Martinho. Después de remetida, ahí sí, ponía el segundo para Estados Unidos, que va a buscar su tricampeonato a pesar del descuento de Scott. Fue victoria Yankee por 2 a 1, clasificación, mientras que las ticas irán a buscar el último cupo en el tercer puesto. Y lo acompañarán las mexicanas, porque le ganaron sobre él ahora a Canadá, que empezaba ganando 1 a 0 por ese gol de Briggs a los 20 del segundo tiempo. Mala salida de la arquera Azteca, pero las mexicanas se van a clasificar, van a buscar el campeonato también en la final, porque a los 32 ese golazo de Orozco le pegó cruzado, no lo podía creer la técnica canadiense. Y en el primer minuto del descuento del complemento, abrió el pie Soto, le dio la victoria y la clasificación. A las aztecas, las canadienses con la de sazón, tendrán que buscar el último cupo frente a Costa Rica. México buscará el título frente a los Estados Unidos. Lo que te decía, el próximo domingo, México-Estados Unidos, ambas clasificadas, buscarán el título de la CONCACAF, el tercer puesto, la antesala, el que gane, se mete en el Mundial. El equipo que queda afuera, queda eliminado, el tercer puesto de Canadá frente a Costa Rica. Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Silo Ceballos.